Déjame llorar amigo mío, para saber que sigo vivo Desde que se fue mi amor del nido, yo no soporto mi martirio Déjame llorar amigo mío, sobre tu hombro mi castigo Pues me está matando con su olvido, yo desconozco los motivos Si la llegas a ver amigo mío, di por favor que estoy muriendo Dile que me esté enterrando en vida, dile, dile todo lo que siento Si la llegas a ver amigo mío, di que me viste solo y muy triste Cuéntale que espero su regreso, porque me muero yo sin sus besos Si la llegas a ver amigo mío, di por favor que estoy muriendo Dile que me esté enterrando en vida, dile, dile todo lo que siento Si la llegas a ver amigo mío, di que me viste solo y muy triste Cuéntale que espero su regreso, porque me muero yo sin sus besos No, 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 no Gracias.